¡Holi, oli! ¡Holi, oli! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay, muchas gracias! Ay, a veces quisiera ser uno de ustedes para tener el placer de recibirme en sus hogares. ¡Qué sensibles! Damas, caballeros y personas reptantes, bienvenidos todos a mi show. El único programa donde una media hace las preguntas más completas. Y sin más preámbulos, voy a compartir generosamente mis aplausos con la senadora con licencia, Verónica Delgadillo. ¿Suscríbete? ¡Basta! ¡Evero, bienvenida! Hola, hola, calcetín. ¡Qué gusto! Sí te puedo decir Vero, ¿verdad? Por supuesto, estoy de verdad muy emocionada de estar contigo. Sí, sí, lo sé, lo sé. Qué bueno que te diste tiempo de pasar a saludar, ¿eh? Después de que te he visto ir de arriba para abajo por todo el país como papalote sin cuerda. Y pues acá nos preguntamos, mis televidentes y yo, ¿acaso no es más importante tomar decisiones en el Senado que andar bailando la de Movimiento Naranja o invitando a la gente a votar? A ver, cuéntame. Entiendo, calcetín, pero déjame contarte algo. Yo no podía quedarme con los brazos cruzados frente al proceso electoral más importante de la historia de nuestro país. Por eso pedí licencia, para poder recorrer nuestro país entero y llevar un mensaje muy claro de esperanza. Mira. Lo que creen muchos es que solo hay dos opciones, los malos y los peores. Hay una tercera opción. Hay una tercera opción para hacer posible la evolución mexicana y esa opción es Movimiento Ciudadano. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Van a decirme la más despacio, por favor, que no te entendí? Digo, claro que sí te entendí porque yo soy muy inteligente y guapo, por supuesto, soy calcetín. ¿Qué es eso de la evolución mexicana? Porque yo te conozco la que va con R, ¿verdad? Pero de esta sí no sé nada. Mira, Calcetín, la evolución mexicana es nuestra propuesta para resolver los problemas del presente con ideas innovadoras para poder construir un mejor futuro para todas las personas. En Movimiento Ciudadano tenemos claro que a la llegada de este gobierno ya hace casi dos años, la economía sigue estancada. La política ambiental de este gobierno va en retroceso. Hemos perdido miles y miles de vidas por el mal manejo de la pandemia y, lamentablemente, nuestro país sigue en guerra. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, no, no, no! ¡Qué escándalo! Por eso, Movimiento Ciudadano, queremos hacer un nuevo trato con las mujeres, un nuevo trato con el medio ambiente, un nuevo trato por... Ah, ya apareció el peine. Hablando de peine, ¿cómo se ve mi copete? Bien. Ya apareció el peine. Tú nada más trabajas por las mujeres. ¿Sí sabes que a los calcetines también nos discriminan? No, calcetín, déjate explicar. En Movimiento Ciudadano trabajamos para todas, todos y todes. Hasta para calcetines como tú. ¡Ay, mira nada más! ¡Hasta crees! Mira, por eso aprobamos la ley Olimpia. Sabemos que la mayor parte de violencia digital la vivimos las mujeres, pero incluso tú estás protegido. Así es que tú puedes denunciar si alguien maneja fotos íntimas tuyas y las hace públicas. ¡Ah, vaya! ¡Sí, claro! ¡Eso hasta yo sé que es bueno! Y eso no es todo, calcetín. En Movimiento Ciudadano queremos hacer un nuevo trato con la naturaleza. ¡Ay, propuestas, propuestas y más propuestas! Porque si seguimos destruyendo el planeta, sobreexplotando sus recursos naturales, muy pronto llegaremos a un punto en el que no habrá ni cuarentenas, ni cubrebocas, ni vacunas que puedan salvarnos. Eso sí, no lo sé, pero querida. Andar sembrando arbolitos para salvar a la naturaleza. ¿No crees que el país tiene problemas más importantes? Híjole, calcetín. Ahora sí me hiciste rey. No, espera. Hablar de medio ambiente no es nada más hablar de arbolitos. Es hablar del aire que respiramos, del agua que bebemos y también de la tierra de la que nos alimentamos. Por eso en Movimiento Ciudadano queremos hacer un nuevo trato y también una independencia de las energías fósiles para poder dejar atrás las energías caras. Y así tener energías limpias, baratas, que te van a servir hasta ti, calcetín. ¡Ah, todo eso suena muy bien! ¿Qué dices, calcetín? ¿Te unes a nuestro movimiento? Lo voy a pensar, querida Verónica. Después de todo, reconozco que sí es obligación de todos cuidar este planeta. Cuando menos porque es el único donde existe calcetín. O sea, yo mero. Calcetín me dio un enorme gusto platicar contigo. Esperamos que te sumes al cuidado del medio ambiente y sobre todo a la evolución mexicana. Así es que por aquí nos vemos y saludo muy cordial a todo tu auditorio. Permíteme, ahorita vuelvo. Vamos con Verónica. ¡Nos vamos con Verónica! Les encargo mi calcetín de viaje, por favor, y mi calcetín de pijama. Díganle a mis asistentes que no lleven maleta porque necesito llevar yo más y no quiero pagar equipaje. Listo, vámonos ya. Verónica, despídete. ¡Adiós! ¡Bye! Chao, chao. ¡Gracias!